No ganas nada vapeando. No ganas followers, ni fama, nada. No. Fumar eso no es lo que te hace estar en tu prime. Míralos a ellos. Te van ganando. Las nuevas formas de fumar también son fumar. Y son la principal causa de muerte prematura en nuestro país. Si vapeas o si fumas, pierdes. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.